Música Con el ánimo de promover la cualificación, el intercambio de saberes y la integración académica de los profesionales del área de la educación física y afines, la institución universitaria SESMAG organizó el cuarto congreso nacional y segundo internacional de educación física, deporte y recreación. Fundamentalmente tenemos el componente de la didáctica de la educación física, tenemos un componente que habla directamente de la recreación, los juegos tradicionales, también tenemos un componente que habla del entrenamiento deportivo y desde luego tenemos el componente que habla de la parte lúdica, pedagógica que es y de la motricidad humana que son los temas que se están desarrollando en este congreso. Música El programa de licenciatura en educación física contó con el apoyo y el aval de la Federación Internacional de Educación Física, PIEP, y la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación, ARCO FADER. El tema central de la presente versión fue la salud mental y corporal del hombre. Así, se pretende vincular a diferentes sectores de la actividad física, el deporte y la recreación para ampliar y actualizar conocimientos en saberes específicos, avances tecnológicos y propuestas investigativas. Música Tenemos diferentes talleres que están siendo desarrollados por docentes, invitados especiales que han venido desde Brasil, por ejemplo, para desarrollar temáticas muy afines a la motricidad humana, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la expresión, con el desarrollo de nuestras capacidades físicas, de nuestras habilidades motoras. Música Con la presencia de excelentes profesionales, docentes, investigadores y expositores en temas relacionados con el perfil profesional del educador físico, se brindó a egresados y estudiantes una gama de información actualizada que les permita hacer uso de nuevos métodos, estrategias y alternativas pedagógicas, con miras a optimizar su desempeño laboral, al igual que el mejoramiento de sus prácticas, gracias a los avances científicos y tecnológicos. Música Este congreso nos parece enriquecedor para nuestra profesión, puesto que nos permite interactuar con pares académicos que vienen desde otros países. Adicionalmente nos permite enriquecer toda nuestra parte académica, porque permite articular interdisciplinariamente distintos espacios con la práctica y el aprendizaje diario. Es importante que nosotros como estudiantes entendamos que tenemos un componente pedagógico fuerte e importante que nos capacita y nos permite abordar la educación física, la recreación y el deporte en todos sus aspectos, desde la primera infancia hasta el adulto mayor. Mi aporte está más ligado para que los asistentes, los estudiantes en este caso, resignifiquen la importancia del juego en la educación física, repensar esa educación física con miras a que sea más placentera, porque hemos llegado a concluir en algunos estudios de que mientras más placer sientan los niños y las niñas en las clases de educación física, mayor adherencia van a tener los niños y las niñas en las clases. Por lo tanto, posiblemente como efecto de lo anterior, es que los niveles de sedentarismo, de obesidad, bajen, tanto a nivel local, a nivel nacional, y esa es la clave, ¿no? Generar placer por lo que hacen los niños y las niñas en la escuela. Uno de los logros más importantes fue la vinculación de entidades nacionales y regionales que tienen directa relación con el campo de la educación física y el deporte para que informen de las nuevas políticas y programas en beneficio del sector y asimismo sirvan de eco frente al Estado y a otras dependencias que manejan o trabajan en esta área del conocimiento. En esta oportunidad nos encontramos aquí para desarrollar un taller, parte de Coldeportes, que abordará la temática de recreación para niños, a cargo de Diana Luque. Es trabajadora social, administradora de empresas deportivas, magíster en desarrollo educativo y social, también es coordinadora nacional de recreación en primera infancia de Coldeportes y docente de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Quiero, a través de ella, presentar nuestro saludo y nuestro agradecimiento a Coldeportes Nacional. En el Congreso es la primera vez que Coldeportes se vincula a nuestra institución y a nuestro programa particularmente, pero ya hemos dialogado en varias oportunidades y no solamente con Infancia y Juventud, que es una de las dependencias que tiene Coldeportes, de las direcciones, sino también con otras que tienen mucho que ver con ustedes, con su profesión. ¿Qué más? Que las personas que coordinan toda la política pública nacional, todos los programas que tiene la mayor entidad, que es Coldeportes, que maneja todo este tipo de programación a nivel nacional, que nos traiga esta información. Entonces, para mí es un gusto, doctora Diana, bienvenida una vez más y decirle que aquí, tanto el programa de Educación Física como la institución universitaria SESMAG, estamos totalmente dispuestos para adelantar estos convenios y para complementarnos mutuamente en todo lo que tengan a bien ustedes participar con nosotros. Bienvenida una vez más. Para que nosotros como instancia, llámese Coldeportes, llámese cualquier entidad, si no tiene recurso humano, formado y o cualificado, pues carecemos de quien trabaje por las comunidades más vulnerables de nuestro país. Por eso es tan importante entender que la entidad, el departamento administrativo, trabaja por los tres ámbitos, que es el deporte, la recreación y la calidad física. Y es a eso, a lo que hoy en día, nos interesa la vinculación, nos interesa el ejercicio de articulación con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!